A veces no es fácil tener la verdad Ser cristiano en medio de la oscuridad Si puedo brillar e iluminar Es la unión con Dios que brillo me da Y a veces me cuesta un poco entender Que el cristiano ejemplo es aún sin querer Y por eso a Dios necesito orar Para que me ilumine y así yo pueda brillar Señor yo quiero brillar por ti Y al mundo iluminar Yo quiero que a través de mi vida Te puedan encontrar Aunque yo no diga una palabra Todos ven tu gran amor Yo quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Y pienso que a veces voy a fracasar Porque sé que fallé y volveré a fallar Cuando mi luz parece morir Mi Dios me da fuerzas para seguir No importa cuánto yo me pueda esforzar Si le pido valor Él me va a ayudar Si débil me siento Y si tengo temor A mi Dios oraré Puedo confiar en su amor Señor yo quiero brillar por ti Y el mundo iluminar Yo quiero que a través de mi vida Te puedan encontrar Aunque yo no diga una palabra Todos ven tu gran amor Yo quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Yo quiero brillar por ti Yo quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Tu amor diagnosed tu amor overflow